Pol pueden cambiar todos y exteriores aguantan, Meto aguanta un exterior, vemos cómo van cambiando, fíjate. A punto de perderla contra Juan Núñez, Forrest la levanta y solo red, están a tres. Mira la probítola, perseguido por Shavkov, que le roba la cartería y a correr es un dos contra uno. Shavkov cabalga, asiste para Forrest, que suma a la carrera, más cuatro Vasconia, este es el ritmo que quiere Pablo Lasso en Vasconia. Sí, yo creo que se confunde, ¿no? Yo quería hacer un rodeo, que en llegadas muy rápidas, esa situación de pick and bow, ¿no? Lo bloquea, se abre muy rápido y es difícil de parar. Más físico Forrest que Juan Núñez, es una clase de guardería. Forrest, Califa, seis, ya no la suelta, Forrest con el split, buen pase, Lubavu. ¡Oh, la, la! ¡Trua! Después del árbol anterior ya tiene mérito, desde el mismo punto de la cancha, desde el cual la mandó al océano hace unos dos ataques. Es un triplazo de Lubavu, Cabagot, Lubavu. Quizá un ataque muy pasivo del Barcelona, ¿no? Consumiendo muchos segundos y la que nace. ¡Oh, qué físico este jugador vertical, eh! Como un cuchillo hacia adentro, Forrest. Es ahí donde está su ventaja, siempre en la Epa San Ander está acostumbrado a cargar y a penetrar bien y está sacando mucha ventaja. La provítola. Runce el ceño Forrest, no hay ventaja. Shavkov, maniobra de distracción de Lubavu para que Forrest se ataque. Que a Panthers llega a la zona, otra vez, con la diestra y dos, más uno. Brutal la acción individual. No lo pueden parar este tío ahora mismo en la cocina. Más siete. Se lo toma con tiempo, con calma. Con la diestra, Forrest ganando pintura. ¡Imparable! ¡Vaya partido se está marcando Trent Forrest, que lleva 15. Y da igual qué defensor le pongas enfrente, que pase el siguiente. Más nueve, esta vez contra Parker. Otro dos más uno del base de Basconia. Vaya nivel de este tipo para sentar ahora mismo a Trent Forrest. Balón para arriba y para abajo. ¡Data call! Y hemos visto que ya ha cambiado la defensa. Ya no es defensa de cambio, es defensa de Queen, que ha comentado Peñarroya, que es pintar el show y echarse para atrás. Y Forrest que está con mucha confianza y sacando ventajas de todas las personas. Dos más uno de Justin Anderson. Calvado, parece saber lo que hace. Con Chivan en dos contra dos. Se enfrenta Parker, siete segundos Forrest. Forrest que arranca, Parker lo persigue. Contra el cristal, carastón de Trent Forrest. Contra el cristal, carastón de Trent Forrest.